Bienvenidos a Naughty Night Show, donde nos reímos de las noticias del día de hoy. La vacuna de Oxford que se va a producir en Argentina, no sé si sabían, pero está derivada de un virus de gripe de chimpancé. Es más, la estaría desarrollando el mismísimo Dr. Seyus. Dr. Seyus, Dr. Seyus. Dr. Seyus, Dr. Seyus, Dr. Seyus, o Dr. Seyus. Yo les diría que se preparen para un futuro así. ¡Aquí a tu esticulado de mí, maldita aca! Está clarísimo cuál es el futuro de la Tierra. Se hizo viral la noticia de una mujer que se buscaba a sí misma. Acá en Naughty Night Show chequeamos todo. La noticia es vieja, es del 2013. Actualmente la mujer ya publicó varios libros de autoconocimiento y búsqueda personal. Desde que arrancó la cuarentena, unos 25 argentinos se fueron a Uruguay. 23 hippies fumaporros, Susana Jiménez y La Mucama. Hubo una caída en la producción de leche. Fue la más baja en 10 años. ¿Quién les contó? ¿Me espían? ¿Me están investigando? ¿Cómo saben? Esto fue Naughty Night Show, donde nos reímos un poco de las noticias. Mi nombre es Simón Wood. Buenas noches. Naughty Night Show